Estoy esperando a que el departamento de salud venga a inspeccionar mi cocina para poder oficialmente empezar a vender mis productos. Mientras tanto, fui a mi mercado local para comprar estas gomitas de sabores naturales que me encantan y mezclarlas con mi chamoy de tamarindo. Si quieres la receta del chamoy de tamarindo, lo tengo en mi perfil. Estas son las bolsitas que voy a usar para empacar mis dulces y enviárselos a ustedes, excepto que tendrá el logotipo de PicaSuite al frente. A estas gomitas enchiladas les doy 10 de 10.